Bienvenidos a un nuevo episodio de libros.fm. Este ya hace el número 33 y estamos a 8 de febrero de 2018. Os habla Francisco Rodríguez Criado. ¿Y qué podemos hablar en un podcast que se llama libros.fm? Obviamente de libros y de todo aquello que tenga que ver con la literatura. Precisamente de un libro, de un libro publicado recientemente, os voy a hablar hoy. Se llama Imperiofobia y Leyenda Negra y su autora es María Elvira Rocabarea. Es un libro publicado el pasado año, en 2017, en la editorial Siruela. El subtítulo de Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, que son los cuatro imperios que analizan esta autora, que fueron sometidos irremediablemente, pues al parecer no hay posibilidad de que un imperio no tenga sus detractores y se orquestan campañas en contra de él, que como digo fueron sometidos a una serie de leyendas negras. Lo que quería leeros es un breve fragmento. No me iba a ir en este caso mucho por el apartado histórico, sino casi un poco más por lo filológico, aunque en este caso ambos van unidos, sobre cómo se empezó a gestar el término la leyenda negra, ¿no? Lo estamos hartos de escucharlo, pero posiblemente en ningún momento nos hemos percatado, nos hemos parado a pensar que hubo un antes y un después y que la expresión en sí no es tan vieja como quizás algunos suponíamos, ¿no? Lo que voy a hacer es darle voz a la autora y reproducir el análisis que hace en las primeras páginas. Voy a leer un fragmento, pues ya digo que en esas primeras páginas lo que hace es un estudio del término en sí, de dónde procede exactamente, ¿no? Me voy a la página, concretamente, 24, donde podemos leer. Vamos ahora con las primeras apariciones del sintagma leyenda negra. El historiador Luis Español Buque remonta a su origen hasta 1893 y lo documenta en francés, «Legende Noire». En esta fecha se publicó una obra de Arthur Levy titulada «Napoleón Intime». Ahí encontramos el siguiente párrafo, abro comillas. Sin embargo, al estudiar con rectitud la vida del emperador, se ve de inmediato cómo la realidad acaba zafándose de las leyendas, tanto de la dorada como de la que podemos llamar leyenda negra, la napoleónica. He aquí esa realidad. Napoleón ni fue un dios ni un monstruo. Y se cierran las comillas. Napoleón Intime fue pronto traducida al español y publicada en la colección Nelson. En España el uso de la frase puede retrotraerse hasta 1899, cuando el padre Cayetano Soler, en su obra, el fallo de Caspe, dedicada al compromiso de todos conocido, la emplea en los siguientes términos. Se abren comillas. Digamos desde luego que tan falsa es la leyenda de oro de nuestros reyes catalanes como la leyenda negra de los reyes de Castellana Alcurnia. Y aquí se cierran las comillas. Ese mismo año, Emilia Pardo Bazán emplea por primera vez la expresión leyenda negra para referirse a la propaganda anti-española. Esto sucede el 18 de abril de 1899 en la Sala Charras de París durante una conferencia titulada L'Espagne d'Hier et l'Eau de Dieu. La société de conférence parisina, respondiendo al interés que existía en Europa en ese momento por saber qué iba a pasar con España después de la vida de los últimos restos de su imperio, invitó a doña Emilia. Los franceses, como buenos vecinos, estaban especialmente preocupados. Doña Emilia pronunció su conferencia en francés, idioma que hablaba muy bien. Aquí se va a leer de la frase leyenda negra varias veces. Os voy a leer, ya vamos terminando, os leo ya ese pequeño fragmento de la conferencia de Emilia Pardo Bazán en el que hace alusión por primera vez por parte de un escritor español a la expresión la leyenda negra. Os leo En el extranjero se saben de sobra nuestras desdichas y aún nos falta quien con mengua de la acuidad las exagere. Sirva de ejemplo el libro reciente de M. Ives Guyot que podemos considerar como tipo de leyenda negra reverso de la dorada. La leyenda negra española es un espantajo para uso de los que especialmente cultivan nuestra entera decadencia y de los que buscan ejemplos convincentes en apoyo de determinada tesis política. Nos acusa nuestra leyenda negra de haber estrujado las colonias. Cualquiera que venga detrás las estrujará al doble, solo que con arte y maña. Tengo derecho a afirmar que la contraleyenda española, la leyenda negra, divulgada por esa asquerosa prensa amarilla, mancha e ignonimia de la civilización en Estados Unidos, es mil veces más embustera que la leyenda dorada. Esta, cuando menos, arraiga en la tradición y en la historia. La disculpan y fundamentan nuestras increíbles hazañas de otros tiempos. Por el contrario, la leyenda negra falsea nuestro carácter, ignora nuestra psicología y reemplaza nuestra historia contemporánea con una novela. Género Ponsón-Ditegal, con minas y minas que no merecen ni los honores del análisis. Y se cierran aquí las comillas, pues ese ha sido el breve fragmento de la conferencia de Emilia Pardo Bazán. Continúa la autora de este libro que os estoy leyendo, María Elvira Rocabarea, que dice, obsérvese que los tres autores mencionados, Arthur Levy, Cayetano Soler, Emilia Pardo Bazán, el sintagma leyenda negra, aparece tras la frase leyenda dorada porque está todavía muy vinculado al que le ha dado origen como contrapunto y antítesis suyo. Aún no ha adquirido independencia suficiente como para que sea fácil comprenderlo sin el apoyo de la frase que lo ha originado. La conferencia de doña Emilia no pasó desapercibida. Fue profusamente comentada dentro y fuera de España, pero sobre todo dentro. A partir de ese momento la expresión leyenda negra corre como la pólvora en la prensa española, lo cual es ya muy sintomático del estado del ánimo en que se halla el país. Bueno, pues este ha sido un fragmento. Me vais a perdonar que me había enrollado un poquito leyendo, pero yo creo que era necesario para comprender de dónde procede el sintagma, la leyenda negra, que como decían algunos dábamos por hecho que esto era una tradición centenaria y que llevaba aquí toda la vida en nuestro idioma cuando no es así. Ni siquiera, vamos, no voy a tampoco imaginar que la expresión, la primera mujer que la empleara dentro del ámbito de la literatura española fuera Emilia Pardoazán, una autora que a mí me gusta especialmente. De hecho, he publicado varios cuentos de ella en narrativabreve.com. Fue autora de más de 500 cuentos, pero además que fue prolífica en todos los aspectos. Además de escritora, fue una intelectual muy competente. Fue novelista, periodista, poeta, dramaturgo, editora, muchos lectores la conocen por su afamada novela, Los Pazos tuyos, pero como digo, fue una gran autora de cuentos y escribió muchísimos y que fue publicando en numerosas antologías. Y ese ha sido el apunte de hoy. Espero que os haya resultado interesante un comentario que cuelga del libro este que estoy leyendo, Imperiofobia y Leyenda Negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. La autora, como digo, es María Elvira Rocabarea y trae un prólogo del periodista y escritor de Arcadi Espada. Cuando me regalaron el libro, que ya ha pasado como un mes y medio, pues iba, ya llevaba vendidas pues trece ediciones y supongo que se habrán incrementado con el paso del tiempo. Lo cual eso es una sorpresa, al menos para mí lo es, pues no suele ser el ensayo, y mucho menos un ensayo tan documentado, histórico y sobre un tema que a priori no está de moda, o al menos no lo estaba, como es la Imperiofobia y las Leyendas Negras. Es una sorpresa, ya digo, grata, pues aquellos libros que suelen vender muchas ediciones suelen ser básicamente novelas y en muchos casos no muy buenas. Hay otros casos los que sí, pero la mayoría de ellos son simplemente libros para pasar un buen rato, lo cual no está nada mal. Tampoco es que yo sea contrario per se de aquellos libros que venden mucho. Posiblemente hable un poco de manera más extendida de este libro cuando lo termine, pero mientras tanto creo que es suficiente con daros ese breve apunte filológico que espero haya sido de vuestro agrado. Me despido de vosotros, os animo a que compartáis este podcast si ha sido de vuestro interés y que le deis una buena puntuación en aquellas plataformas de podcast donde lo encontréis, como puede ser iTunes, Podomatic, iVox, Spreaker, etc. Y si queréis consultar todos los podcasts pues están directamente en la página web libros.fm que es la hermana gemela, digamos así, de otra página de podcast en la que llevo trabajando un tiempo que es literatura.fm. Y no me queda más que invitaros si queréis leer alguno de los cuentos de la autora citada, Emilia Pardo Bazán, a que visitéis el blog narrativa breve.com donde llevo ya publicado miles de cuentos de los mejores autores en lengua en castellano y también introducciones. Nada más por hoy, me despido de vosotros y hasta otra y muchas gracias por escucharme. Chao. Chau.